Hoy voy a hablarles de Restream. Restream es una plataforma que te permitirá redirigir tu transmisión, tu streaming a otras redes sociales. Funciona de la siguiente forma. Nosotros transmitimos desde nuestro computador, enviamos esto o se envía esto a los servidores de Restream y ellos lo redirigen pudiendo transmitir simultáneamente en varias redes o plataformas a la vez. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos allá. Lo primero, como siempre, es crearte una cuenta en la página de Restream. Voy a dejar todos los links en la descripción para de esta manera sea todo más fácil. Una vez que ya tenemos nuestra capeta creada, habilitada y todo aquello, nos vamos a aquí. Y nos vamos a esta pestañita que dice añadir canal. Y bueno, tenemos que tener, obviamente, cuentas en otras plataformas. Existe la modalidad gratuita que nos permite transmitir a todas esas plataformas y existe la modalidad de pago que, además de tener todas esas, nos permite estas cuatro plataformas. ¿Qué hace diferencia, por ejemplo, este Facebook con este que está acá? Que este es un perfil particular. En cambio, acá es una página. A ver, vamos a hacerlo con uno que no tengamos. Por ejemplo, este. Vamos a conectarlo con Facebook. Se nos va a abrir una ventana que nos va a pedir autorización. Debemos poner la clave, la contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, quedará asociada nuestra cuenta, en este caso de Facebook, a nuestro Restream. Así vamos añadiendo todos los canales. Ahora, hay algunos que es diferente, como por ejemplo, como por ejemplo YouTube. Con YouTube y con otras plataformas es diferente, nos da dos opciones, conectar YouTube o configurar manualmente. Elegimos nuestra cuenta. Le decimos permitir. Y aquí, bueno, podemos modificar todo lo que son los títulos, el evento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta es una forma, pero hay otra forma también. Vamos a eliminar el canal y vamos a añadirlo desde acá. Configurar manualmente. Ya. Para la configuración manual necesitamos una URL que te la da el propio canal de YouTube YouTube y una clave de transmisión que también te lo da la propia, tu propio canal de YouTube. Ya. Con eso, aquí también tenemos que elegir si vamos a utilizar el servidor primario o el servidor de respaldo, por ejemplo. Y hay varias plataformas que te piden lo que se llama la RTMP y cada página te la va a dar. No recuerdo en este momento si Twitch te la pedía también. A ver, vamos a intentar. Con Twitch. A ver, vamos aquí. Dashboard. Por ejemplo, vamos a eliminar. Cerca en el de Twitch. Lo vamos a mover. Puedes eliminarlos y añadirlos cuantas veces se te antoje. Aquí. Vamos a conectarlo. Le pones autorizar. Y listo. Esta es la primera parte. Bueno, ya tenemos nuestros canales añadidos. Ahora lo que necesitamos es conectar el Restream con nuestro software de transmisión, que puede ser el Split o puede ser el OBS. Para ello, vamos aquí, donde dice RTMP. Aquí va a estar el servidor, que es a donde van a ser enviados nuestros datos y la clave de transmisión. Obviamente copiamos cada apartado y lo pegamos en donde corresponda. Ahora debemos dirigirnos a nuestro software de transmisión. Comenzamos con el OBS. Vamos a ajustes, emisión, personalizado y ahí pegamos el servidor en donde corresponda. Y la clave de transmisión. Ahora vamos con el Split. El procedimiento es semejante. Debemos ir a transmisión, fuentes, añadir RTMP, pegar el servidor y pegar la clave. Ya por último, nos queda setear lo que son los títulos y los juegos que se hacen en el panel de control. Aquí, por ejemplo, ponemos, no sé, vamos a jugar Sekiro. Acá una descripción, la, 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 y ponemos actualizar todo y se actualiza a todas las plataformas. Luego aquí, por ejemplo, en editar le decimos ahí, aquí escogemos el juego, le ponemos actualizar. Lo mismo con las otras plataformas. En este caso yo solamente tengo cuatro y listo, automáticamente quedan seteados. Esos elementos, los títulos y los juegos para que podamos transmitir directamente en las otras plataformas. Bueno, básicamente eso es todo lo que se necesita saber para hacer funcionar el Restream. Esto permitirá que puedas transmitir en más de una plataforma a la vez. Además cuenta con otras funcionalidades, como por ejemplo un chat, que funciona con casi todas las plataformas. Y bien, ese sería el video de hoy. Y no olviden visitar mi página de Facebook, donde hago streamings diarios de este y otros juegos. ¡Gracias! 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 Gracias.